En un comunicado de cinco párrafos, fundamentalmente las empresas Bullileo confirman, en este caso, ser víctimas de un acto delictual en el recinto ubicado en la planta de Aridus, Bullileo, el día 18 de septiembre, ubicado en la ruta sur, kilómetro 305, comuna de Linares, en donde desconocidos indican quemaron de forma intencional, provocando tres focos distintos uno del otro, nueve máquinas de su propiedad, tres camiones, mixer, dos camiones tolva, tractor-camión, una retroexcavadora, un tractor y una planta seleccionadora móvil. Reiteran en este comunicado, el cual obviamente vamos a resumir, que se trata de diligencias que en estos momentos están en manos de la policía de investigaciones, lamentan el hecho, obviamente, y por el nivel de, comillas, violencia y maldad en el cual confían, sea drásticamente sancionado.